Después de 11 años de ausencia, el día de hoy regresa a la parodia, uno de los programas de comedia más importantes de la televisión mexicana contemporánea. Como alguna vez trataron en sus emisiones anteriores, la parodia buscará ser un reflejo chusco de las principales noticias del día a día tanto en deportes como en espectáculos y política. Los sketches se inspirarán en las tendencias, chismes y memes más populares, así como en polémicos escándalos y hechos relevantes del acontecer nacional. El elenco que semana a semana caracterizará a los personajes de la actualidad, se conformará por Pierre Angelo, Reinaldo Rosano, Lalo España, Hugo Alcántara, Claudio Herrera y Cristiana Ahumada además de José Eduardo Derbez, Erson Andrade, Yekaterina Kiev, Alfonso Villalpando, Juan Frese, Tamara Naine, Fernanda Hostos, Maka Carrillo y Yeka Rosales. La producción de esta nueva temporada estará a cargo de Reinaldo López y los escritores, Manuel R. Ajenjo, Sergio Sánchez y Claudio Herrera. El programa se integrará a la barra de comedia de las estrellas con emisiones al finalizar en punto con Denise Merker. A partir de hoy, precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!